Si lo vamos aquí logramos acertar, ahorita viene lenta. Es muy grande. Es grande pero viene lenta. Vamos, Tancho. Vamos, le damos, le damos. Tancho. Corre, corre, corre. Ahí déjame con el automático. Es un agua. La dejamos, la dejamos. La dejamos, ahorita viene lenta por la esposa. Ya la veo ya, Tancho. Vamos, vamos. Corran. Ayúdame, Tancho. Vamos, Tancho. No miras que ya alcanzó. No, no, no. Le damos ventaja. Le vamos a decir la plaga que ya la vimos. Choco, corra. Si. Bien, bien, bien. Valente a la creciente. Es grande. Si, pero va lenta. Esa creciente ya me he tirado yo. Apurado, señor. No, crucemos los aquí. Aquí crucemos. Aquí, Choco. Aquí. Aquí, veníte. Choco. Fuente. Ya me voy a ir. del otro lado. Tíralo, tíralo. Ayúdenle ustedes con el automático. Tíralo. Aquí te voy a ayudar yo. Se nos fundió, Tancho. yo me puedo todo esto de él y no se preocupe por mí más que un boxeo y me está enrollando siento como que me va a escaldar pero está chula está chula usted mire choco se va a tirar yo me tiro yo me tiro y menos de un minuto no para aquí sí sí y sí y y y y y y y a la a la a la ¡Sáquense! ¡Qué camarada! ¡Qué nada! ¡Ten, denle! ¿Campo era que andaba arriba el Kia? ¡Sí! ¡No! ¡En la moto usted viera! ¡Ah! Allá llegó un Kia! ¡Ah! Y también un comocerayino que va al otro lado ¡Ya quedaron! ¡Solo uno pasó! ¡Ah! ¡Aquí es que pasa y pasa la gran colada! ¡Ah! ¡Mira cómo viene y viene! ¡Muela! ¡Muela! ¡Qué chonada! Ahí va la repunta de la estaciente, ahí va la repunta ¡Pero dimos la misión sus auditores! de venir a decir a la plaga que venía ¡Y eso! ¡Y si quieren que vamos a correr para abajo para decirle! ¡Para ver otra repunta más abajo! ¡Ese troco no! ¡Mire ven! ¡Para allá la rampa! ¡Mira! 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 Está subiendo el agua, miren dónde me llego ahorita. Está huele un poquito de lodo, porque es la mera, mera, la primerita, la limpia. Esto le llamamos la limpia a todo. Se lleva todo, papá. Hasta los pescados vienen aquí. Cansado yo. Vamos, 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 vamos. Yo me ir por el agua en carrera. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Los neumáticos. El neumático. ¿Por qué va a ir el neumático? ¡Eh, sapo! Vamos, espera, anda. Vamos, ya. Allá, uno, consuente, que mata el siete neumáticos. ¡Sapo! ¡Sapo, no tiene neumático! No, ahorita no. Es que mira, ve. Lo peligroso de la primera creciente es que ella limpia el río. Es que ella limpia el río. Es que ella limpia todo. La limpia palo, limpia de todo. Ya en la segunda creciente, ya el río está limpio. Va a misión en la segunda, papá. No, en esta también, pero hay que esperar un poco que baje toda la sociedad. Ah, va, pues, vaya, pues. ¿Qué, ahora vamos aquí? Aquí le abre a nosotros. ¿A dónde? Aquí, vamos. Con la puta, moverla. ¡Eh, demos la misión de volver a encontrarla! Va, va. Demos la misión de encontrarla de vuelta. Bajante que ello, más antes que ello. Bajante que ello, hay que ver. Nos dimos la misión de ir a ver hasta de arriba. Y sé que la vamos a ver de vuelta aquí abajo. Sí, sí, sí. Sí, porque bañando se estaban ellos y las bichas y los bichos en la poza. Y nosotros les avisamos. ¿Será que están cansados estos bichos? ¡Vamos, bichos! Aquí está el carro, pero no está el carro. ¿O vamos en carrera? Sí, no está el carro, está el carro. ¿Qué? El carro ahí arriba está. Se quedó, Tancho. El carro no está ahí, no está ahí. Aquí, démosle. Aquí, esperemos los que ellos. O vámonos por la calle, que los den ray. Choco, vámonos por la calle, que los den ray. Ahí está, que chivo. Y aquello hasta aquí va a venir en carrera. Los otros, chulada la que vimos. Y Tancho no, ni tirase. Y todavía tienen que bajar ellos para abajo. Es que si la regalamos. Sí. Cambia nosotros, bajamos para acá. Cambia unos corrientes y que nos hayan corriendo. También, también, que los encuentren corrientes. Ahí por la cancha la vamos a encontrar. Venga, 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 venga. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, 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 vámonos. No está cansado. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Uy, la Coca-Cola va allá. ¡Uy! Hay que no estar en ray, les decís. Bien. Ah, lo regresamos después. Vamos, yo conozco aquí todo esto. Vamos, viniste. Ahí abajo en la orilla de la cancha. Mano derecha. Turbo. No, no, no ha bajado aquí. Tranquilo, mira. Ya, le llega. Le sumó el oído. ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! Ahí no ha bajado. Ah, bien, ya bajó. Lleva rápido. Ya va, ve. Lo bajo. Pero no ha crecido mucho el nivel. No, no ha crecido mucho. Ay, gran árbol, vaya a ver. Gran troncón. ¡Hola! ¿Está bien, Ricardo? Es que nos den ray. Vamos a ver aquí. Vamos a verla. Es que ha sido mucho el nivel. Hoy si la chivo con esta rampa, a ver. Tal vez pasa la plaga, no le dan ray. Pacho, te reto que te cruces ahí. No te cruzas. Yo me cruzo. Yo me meto aquí y voy a salir ahí abajo. Porque ahí tiene mucha corretada. Sí. No, el problema es que hay como remolinos. Mira, hay mucha piedra. Es piedra. Vamos, vamos, vamos. Ahí viene, viene. ¡Dale, Ray! ¡Déjame, déjame! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Metele la pata! ¡Metele la pata! ¡Aprende! ¡Que se va a alcanzarla! ¡Dale, dale! ¡Venga, estamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Marla! ¡Dale, dale! ¡Vámonos! Vamos a hacer esta piedra y agarrar chulada a ver chulada ¡Chulada! Vamos, vamos! ¿Sabes dónde? En esta piedra a ver chulada ¡Dale! ¡Vá, dale, dale! ¡Te va, por favor! Si! ¡Que se va! ¡Bajémonos! ¡Vamos a agarrar un ángulo! No llega, no llega, no llega Si, ya ahorita me tiro Yo también me voy a tirar el puso uso ¿Quieres salir a esta tira? No, hoy está abajo bastante Es que lo tiramos Solo llega y nos tiramos Sí, tiramos, tiramos Vamos a mover la piedra Ya, 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 ya ¡Choco! No la mueve No, no la mueve. Ahí mira, si la tiras yo, mira. Es grave. Es mucha locura. Tela. Es la rama chula. Está aumentando más. Vamos a missed. El agua Llego a las patas Ha aumentado 2 metros Ya está fluyendo Ya la piedra la cubrió Era como de 3 metros de piedra grande No se mueve o no se mueve Falta una tonelada Esta gran salga es mi trabajo Espera aquí Uy esta gran salga Diablo que paso pues Tiremoslo Te reto que lo tiremos Y una vez te has tirado así Si Está muy grande Así como estaba para andar en diumático Si esta chula Pero aparte no Aquí hay muchas ramas A poco que hay en la cara le dio Ahorita van las primeras crecientes Ya hay muchas minas Eso te molesta Lo que puede hacer es pinchar O explotarse de un solo Y allí es donde uno ya no Una vez que yo iba para la barra ¿Te acordás? Esta es la rama cruzada Lo tuvimos que tirar y pasar para arriba Y sumergirnos Ah si también lleva La moto antes de cortar la que sacamos Ah esa moto no lo estaba yo Bien El mismo día fue No, no fue ese Bien Ella moto como dos metros de donde la sacamos Que chulada Si la sacamos Si la sacamos El hombre venía manejando como con otro Y se cruzó la creciente por la calle la barra Y le pegó ahí Y allá voló el hombre La moto quedó ahí Al orilla del cañal Si al orilla del cañal quedó Ah pues decirle a ver si vamos a bailar más abajo Ahorita va por allá abajo a la creciente No ha llegado a la villa todavía No ha llegado a la villa todavía Bueno bueno Tengo que irnos aquí con gopro